No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa de una por mala y me consigo una peor Yo no sé qué pasa cada vez que intento enamorar mi corazón Siempre me fracasa, busco una hembra pa' calmar este dolor Y vuelve y me pasa, siempre me enamoro Y lloro y me tomo un trago y me invito una amiga pa' rantear Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro Y me tomo un trago y me invito una amiga pa' rantear Pero no soy vago A colmo de males el corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito en las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado Solo me han robado Siempre me enamoro Y lloro y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me invito una amiga pa' rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Siempre me enamoro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Pero no soy vago Y me enamoro Siempre 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 me enamoro